Mary Curie fue y sigue siendo la científica más famosa de la historia. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona que ganó dos premios Nobel. El primero fue el de física, que ganó junto a su marido Pierre Curie, mientras que el segundo fue el de química y lo hizo en solitario. Esta extraordinaria mujer abrió un camino vedado a la mayoría y constituyó uno de los primeros referentes femeninos en el mundo de la ciencia. En Supercurioso te proponemos averiguar más sobre ella en este vídeo. ¡No te lo pierdas! ¿Quién fue Mary Curie? Científica y primera mujer en ganar un Nobel. Nacida en Varsovia el 7 de noviembre de 1867, Mary fue la quinta hija de una familia de profesores. Empezó la enseñanza arreglada a los 10 años y se graduó con medalla de oro. Lamentablemente, no pudo seguir sus estudios universitarios de manera oficial, debido a las invasiones que había sufrido su patria. Además, con las leyes modificadas, el acceso a la universidad quedó vedado a las mujeres. A pesar de todo, las jóvenes polacas no se rindieron y crearon una universidad itinerante secreta que impartía clases en casas particulares. Así, Mary trabajó como profesora particular a fin de reunir el dinero para pagar su matrícula en la Sorbona de París. Cuando lo consiguió, se trasladó allí y, con grandes esfuerzos que incluso incluyeron el pasarambre, consiguió licenciarse primero en física y luego en química. En 1894, conoció a Pierre Curie, instructor en la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París y su futuro marido. Se casaron en 1895 y llegaron a tener dos hijas. Aunque al principio trabajaron en proyectos diferentes, cuando Mary descubrió la radiactividad, Pierre dejó su trabajo para colaborar en sus investigaciones. Juntos harían grandes descubrimientos, como es el caso de dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Tras la negativa de Pierre a ganar el Nobel de Física en 1903, sin el debido reconocimiento hacia su mujer, el premio fue concedido al matrimonio, que compartió el galardón con Henry B. Kerel. Lamentablemente, Pierre murió en un desgraciado accidente el 19 de abril de 1906, golpeado por un coche de caballos y sufriendo una fractura cranoencefálica. Sin embargo, tras la muerte de su marido, Mary ganaría en 1911 el premio Nobel de Química en solitario. Aunque desde luego nada resultó fácil, sufrió el descrédito personal debido a la relación que mantuvo una vez viuda con uno de los alumnos de su marido, Paul Langevin. Y aunque fue encomiable su esfuerzo personal y económico realizado en favor de los soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial, su país de adopción jamás se lo agradeció. Mary murió en Francia en 1934, tras una anemia plásica causada por su prolongada exposición a la radiación. En 1995, los restos del matrimonio Curie fueron trasladados al Panteón de París, donde descansan los personajes más famosos de Francia. Curie se convirtió en la primera mujer que descansa en ese lugar de honor, en el que tan solo hay cinco féminas. A modo de curiosidad, tal vez te interesará saber que la hija del matrimonio, Irene Joliot-Curie, siguió los pasos de sus padres y desarrolló su labor en el ámbito de la ciencia, consiguiendo el Premio Nobel de Química en 1935 junto con su esposo, Frederick Joliot-Curie. ¿Será cosa de familia? Dando por finalizada nuestra aproximación a Mary Curie, ¿por qué no nos dejas un comentario con tus impresiones? Cuéntanos si estabas al tanto de esta importantísima figura de la ciencia y la historia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te estamos esperando!